El Pintagono Viven pendiente a nosotros Tratan de hacer lo que hacemos Las mujeres también las tenemos Trato de bajarla y no puedo Mi música controlando la calle De la nave que ando no me baja nadie Diamantes brillan tú pendiente a mí Son 50 las muñecas diamantes o el EP Andan por ahí pendiente de mí Detienerme a mí, tientan con su fin Andan por ahí pendiente de mí Que se tiren que van a dejar de existir Andan por ahí pendiente de mí Detienerme a mí, tientan con su fin Andan por ahí pendiente de mí Que se tiren que van a dejar de existir Si no te vienes de la calle estoy más frío Con esquimal sigue mis pasos Tú sabes dónde vas a terminar Yo tengo el pisco en la bala Listo a ver quién se rebala Pa' enterrarle su carrera de U.V. en su propia sala Aquí les vacíe solo un cepillo Porque nadie se quiere enfrentar al Dios de los anillos En el toque, raperos no existe quien me toque Provoque que la ola de Rima los arrompa Esto es línea por línea Barra por barra el más duro Rapeando nadie en el tema me agarra Lo que quiero decirles es que voy a admitirles Los odios, cabrón, no puedo ni sonreírles Coge lo easy, así no me revelo Yo no rompo, yo derrito el hielo Al diablo, el infierno se lo congelo Mis netos ya son millonarios gracias a su abuelo Con los palos y no son pa'l sushi Cabrón en mí como hasta la Cori son Gucci Mercedes ya no hay más Suzuki Duro como leyenda pero siendo un rookie Yo soy quien la llevo, el más que cobre lo nuevo Un tema que grabo, otro tema que pego Sin ponerme retro como Jordán despego Lo maté pero no fue mala vez como pego Andan por ahí pendientes de mí, yo de sus mujeres Estamos bien de bolsillo y súper bien de poder De cortinas de humo Que llegó el sumo que a los flacos les detuvo el consumo Nadie sabe qué hago, me pegué y estoy bajo Y si echo tanto que pa' descubro el pago Tengo 20 enemigos Sin disfrazados de amigos porque nadie quiere chocar conmigo Y salen asustados, tienen la corteja revilde O moosa porque nunca a la huelde O rebol, si genito blanca y doble salen Se van a morir to' lo que yo señale Esto es el pentágono, yo te rompo y vámonos Porque los polizontes ya andan buscándonos Soy una tormenta que le arranca el techo a to' el que inventa No se cuiden de mí, cuídense de mí Quieren que mandarme el bicho, no se la van a apuntar Yo siempre he vivido en guerra, nazi pa' matar Nunca matan con la mano a la hora de disparar Yo aprestado en el gatillo, los cantos van a volar Los chispi a paine treinta, no es dulce menta Todavía sigo de pie por la oración de mi viejita Escucho voces a lo lejos que me llaman y me gritan Por más que trato de quitarme lo malo no se me quita Andan por ahí pendiente de mí Andan por ahí pendiente de mí Andan por ahí pendiente de mí Que se tienen que van a dejar de existir Andan por ahí pendiente de mí Que se tienen que van a dejar de existir Andan como locos por ahí, quieren detenerme a mí Pero yo sigo encendido Y tratan de quedarse con lo mío Pero no tengo tiempo pa' salir Por eso ando Trabajando y a la vez multiplicando Yo sé que muchos me estaban subestimando Pero con calma por el au le fui pasando Los números subiendo y la cuenta aumentando Tírenme lo que sé en eso y matando Discúlpame si suena que estoy roncando Pero andé en un lambo y mi doña en un fanto Pero andé en un lambo y mi doña en un fanto Son como rajeros, fronteándome sin dinero El más que le meto, ustedes saben a lo que me refiero Siempre mensajero cuando me acelero No se comparen conmigo, yo soy el más que genero El lideraje, en el pentágono de camiclaje Cuidado en las luces y en los peajes El vaquero anda suelto y anda en planta de sabotaje Yo soy el más que le meto con un estilo salvaje Cachorros, cuando yo salgo los zorros fronteando conmigo Estrellas de chinchorro, haciendo dinero o el mundo recorro Tú no tienes ahorros con dos robes Estás peleando con el zorro Comenzó la saga, vengo a brillar como Lady Gaguila Ya quiero ensuciar la suela con sus caras de mi valenciana Los tiempos cambiaron, cógelo al paso El que meta la mano le picamos el brazo Coge consejos y haz caso Que estamos afuera Lo que tú digas por favor me paso Tranquilo, suave, miel